Misión Carácter El poder de la transformación Hola, soy Juan Carlos Udia, entrenador internacional del programa Misión Carácter de la Red Business Network. Conflicto en el mundo, hoy se habla de una manera equivocada sobre el conflicto. El conflicto se refiere a las ideas. Las ideas entran en choque y generan un conflicto. Entonces, si el conflicto es de ideas, bienvenido sea el conflicto. Que ojalá el conflicto llegue a mi vida porque va a permitir que entren en mi cabeza nuevas formas de ver el mundo, formas distintas de hacer las cosas, resultados novedosos, la originalidad, la creatividad, primero entran en conflicto en nuestra vida. Ahora bien, permite que a tu vida llegue el conflicto, no lo crees. Permite que a tu vida lleguen ideas nuevas, de tal manera que puedas sopesarlas y poder decidir si valen la pena o no. Hay gente que por negarse al conflicto, nunca evoluciona, nunca cambia, siempre verá la vida de la misma manera y queda estática. Te invito a que permitas que el conflicto llegue a tu vida. Desde el punto de vista de las ideas, es lo mejor que puede pasar porque así vas a renovar tu pensamiento. Misión Carácter El poder de la transformación